La más variada indumentaria deportiva en Nelixson, calizado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, hojotas, zapatillas, botines, calexas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito Nelixson, calizado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú, ¿dónde estás? Las instalaciones del nivel de Laguna Larga, acompañado por mucho público que realmente se hizo presente en la jornada del día domingo, segunda fecha de debut como local del equipo de Oscar Nico, que saltaba la cancha con Santa Cruz, Albucci, Sampara, Marauto, Gonzalo Soria. Pablo Gómez, Ramiro Martínez, Agustín Quevedo, Hugo Pires, Lautaro Dybala, Nicolás Acti, ¿no? Enfrente el Deportivo Independiente, el Rojo, el equipo de Nicolás Torre, con Rebole en el arco, línea de cuatro. Fonseca González, Caudero y Musso, Cepeda de Mediocampista Central, con Ignacio González, Calegari en la mitad de la cancha, Alec Farias, Pítaro, Mateo Pérez en el equipo Río Tercerense, que había perdido como local en la primera fecha ante el Náutico Fitzheim. Un minuto de silencio, recordando al expresidente de nuestra Liga y también de la Federación Cordobesa, hablamos de Don Luis Galán y el inicio de las acciones, el inicio del compromiso. Independiente va a arrancar mejor, va a hacer mejor las cosas en los primeros diez minutos del encuentro, pero sin generar grandes situaciones, solo un par de remates de media distancia. Por ejemplo, este es Juan y González, otro es Mateo Pérez, tras un tiro libre, pero el rojo se veía mejor en cancha. Hasta que Newell tomó la pelota, ¿no? Cuando el equipo de Laguna Larga se hizo cargo del balón, consiguió la iniciativa y empezó a visitar con más frecuencia el área de Pablo Régola. Este remate cruzado de Pires que nadie conectaba por el medio, después una jugada en la que el habilidoso número seis, que si bien juega con la seis, juega más arriba, que es Agustín Quevedo, mete al centro y termina con Pires rematando realmente desde ahí. Después esta jugada, ¿no? La habilitación queda mano a mano el jugador de Newell con Pablo Régola. Régola abandona el arco, sale del área, pedía mano afuera del área de parte del arquero del Deportivo Independiente, sin embargo, la pelota le va a pegar en el pecho, ¿no? Al guardameta, si bien no estaba tan cerca de la jugada, estaba de frente el árbitro y me parece que estuvo bien en esta Leonardo Tatian para advertir, ¿no? De que no debía ser expulsado de regola, que se tocaba la pelota fuera del área, obviamente. Ahí lo reclamaban los jugadores de Newell's, debía verla la roja, ¿no? La pasó mal Independiente en ese momento del partido, Quevedo y esta fuerte entrada que significaba la primera de las tarjetas amarillas para el defensor, cuando iban 22 minutos, ¿no? De ese primer capítulo. La vemos nuevamente. Va abajo el cierre de Quevedo. Del ahí nomás el tiro libre, le va a quedar la pelota a Dybala, ¿no? Que remata, rechaza, le huele, queda el número 10, prueba el zurdazo y la buena respuesta de Pablo Régola para mandar la pelota al córner. Régola, que bueno, había sufrido una pérdida familiar importante en las últimas horas, de todos modos se comprometió con Independiente y con el dolor a cuestas se hizo cargo de un muy buen partido en el arco del Deportivo Independiente, ¿no? El rojo, Pablo demostrando toda la valía de un jugador de sus características. Y después va a llegar esta jugada, se equivoca Gastón González, se enrieda, engancha hacia el medio, cuando quiere salir lo tapan, le queda la pelota allí a Pires que finalmente la toca atrás y el remate y el muy buen gol de Ramiro Martínez. En realidad es Agustín, que lo toca atrás, Pires fue el que había presionado de entrada, le queda justo ahí el número 5, golazo. Golazo del mediocampista del nivel de Laguna Larga porque realmente le pega muy bien, ¿no? Demos la acción, el pase atrás, cómo abre el pie y cómo termina con la cara interna. El pie zurdo clavándosela arriba a un Pablo Régola que más allá de que va, no puede hacer absolutamente nada. Cinco minutos el cierre, lo vamos a ver también desde el ángulo de nuestra otra cámara ubicada ahí como la clava. Realmente Ramiro Martínez y sale gritando el gol, el que en definitiva es el único gol, ¿no? En la tarde del domingo en Laguna Larga, la resignación de Matías Pítaro. La bronca, el número 10 del Deportivo Independiente comenzaba ganando Newell's y lo hacía con este verdadero golazo. Justificado, me parece, argumentado por lo que había sido esa iniciativa desde los 12, 15 minutos cuando tomó la pelota hasta el momento en que llegó el gol, Independiente no la pasó para nada bien. Y encima algo caldeado a los ánimos en el cierre del primer tiempo porque Farid intenta rechazar. Si bien le pega la pelota, con la rodilla le pega en el rostro a Gonzalo Soria, número 7, nivel de Laguna Larga. Ahí se arma una especie de tumulto, algún que otro forcejeo dentro de la cancha que rápidamente el árbitro del partido se encargó de disipar. Final de los primeros 45 minutos, la diferencia, el gol de Ramiro Martínez. La necesidad Independiente de volver a ser el de los primeros 10 minutos y no el de la última media hora donde fue dominado. Mercado y Quintero Cancha, se retiraban Jorge Ignacio González y Alec Faría, pero para mi gusto uno de los mejores, Jorge Lacancha, número 2. Hablamos de Pablo Sampar, que genera esa acción ofensiva y el centro que se va desviado. Se va a parar mejor Independiente, va a lograr la posesión de la pelota del rojo, pero no va a generar ninguna chance clara. Y en todos los 45 minutos, un complemento que fue bastante chato, sin grandes luces, y donde Newell tampoco va a renunciar al arco de enfrente, pero no va a encontrar Independiente, más allá de la posesión del balón, esa situación clara en la cual uno puede anclarse para decir, che, en esta podría haberlo empatado. Y a todo esto que Newell hizo una, dos, tres faltas, le faltó rapidez a Nico Torres para sacarlo, ¿no? En ese momento del partido, poner a alguien que no estuviese monetado, se veía venir, lo planteamos en la transmisión, que Newell terminaba expulsado y bueno, terminó, 32 minutos del segundo tiempo, el agarrón, la salida y la consecuente expulsión por dos de la manifestación, cuestión que frenó a ese Independiente que no había generado mucho, pero que había salido mucho más avanzado, adelantado en el terreno de juego, ¿no? Llegaron cambios, muchos de los dos lados, entró el Mauri Craco por el lado también del Deportivo Independiente, Gatti y Tartufoli por el lado del nivel de Laguna Larga, quizás esta tendría siendo la chance más clara, ¿no? Cortiana que busca con ese zurdazo ya en tiempo de descuento y que tendría una controlando Pablo Revolaba. Segundo tiempo para el olvido, victoria para el nivel de Laguna Larga que de esa manera igual a Náutico Fitzsimons en la cima de la tabla de posiciones, lo deja complicado el rojo en el fondo con dos partidos jugados y dos derrotas en esta etapa clasificatoria del Provincia. Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Mani tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chicitos, papas fritas, tutuca. Productos artesanales Fede. Garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331.